Sobre hilar es coser el borde de un tejido para evitar que se deshaga una vez cortado. El hilo que necesitamos por norma general es el doble de la distancia a coser y un poco más para rematar la costura. El sobrehilado consiste en coser el hilo alrededor del borde del tejido de manera que éste sujete las hebras que lo forman. ¿Veis? Perforamos el tejido con la aguja. De un lado al otro. Para que el hilo pase sujetando el borde. Seguimos hasta completar todo el tejido. Gracias. 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 Y ya tenemos nuestro tejido sobrehilado. Gracias. Gracias.